hola hola mi gente bonita de youtube en esta ocasión te traigo una espectacular y maravillosa planta de la naturaleza si no la tienes te invito a que la obtengas también te quiero pedir un favor muy especial que me regales un like regálame un like comparte mi vídeo déjame un comentario lo que tú quieras pero lo importante es que me regales un like y también dime con qué nombre conoces esta maravillosa planta de la cual te hablaré a continuación que papá dios los bendiga ahí donde se encuentran les mando un fuerte abrazo como puedes observar esta planta yo la tengo en macetera ahí viene con otros hijitos y también en plena floración cuáles son las características de esta planta y cómo se llama te lo digo a continuación esta planta se llama orquídea de la paz del amor y la armonía y también le dicen de la buena suerte si puedes observarla muy cuidadosamente sus características porque se llama orquídea del amor de la paz y la armonía porque simple y sencillamente eso es mira cuando comienza a abrirse cuando está en los botones hace el símbolo de la paz porque le dicen de la armonía de la buena suerte y del amor es porque esta preciosa planta se llama así y su nombre de verdad es único porque es único porque se llama orquídea de la paz del amor y la armonía y también de la buena suerte le voy a decir a continuación le llaman de la paz por su color blanco y porque se mantiene todo el año floreciendo se llama de la armonía porque nacen varias a la vez juntas juntas una tras la otra y no se van secando se mantienen juntas y se llaman del amor porque es única y exclusivamente de ella el olor impregnable tan exquisito que desprende cuando el viento sopla y si te acercas a ella y la hueles es un olor tan exquisito que de ella se hacen los perfumes unos perfumes tan ricos también que tú los puedes tener cuando se secan se pueden poner en un poquito de aceite ya sea aceite de oliva o el aceite preferido tuyo y ponen sus hojas secas o así también y desprenden un perfume bien exquisito un olor tan único por eso se llaman del amor también porque te enamoras de su olor te enamoras de ella también puede florecer todo el año si la mantenemos en maceteras o la mantenemos también en la muy tierra por eso se llaman orquídeas de la paz de la armonía y del amor el olor que desprende es un perfume tan único y tan exquisito que definitivamente papá dios es maravilloso y es único con nuestra naturaleza también las puedes cortar y ponerlas en un jarrón con agua dentro de la casa y desprenden su perfume su olor las puedes poner en tu habitación o en cualquier lugar de la casa en la sala en la cocina en la cocina en los patios donde tú desees es tolerante al frío porque el frío la mata pero vuelve a retoñar ella vuelve a retoñar cuando el frío la mata entra en invernadero y en primavera ella vuelve a retoñar la puedes tener en maceteras así con un buen drenaje porque a ella le gusta la humedad le gusta el sol indirecto un sol muy fuerte la seca y la quema pero un sol indirecto bajo sombra porque es una flor tropical tolera muy bien el sol indirecto y te puede florear todo el año si la tienes en maceteras en la tierra también pero donde no le dé un sol muy fuerte en tiempo de frío la ventaja es que tú la tienes en macetera y te sigue floreando puedes tener las flores todo el año ella va va muriendo la que va floreando pero van haciendo sus hijos nuevos como ves este aquí este va a florear próximamente cuando esta ya vaya muriendo dejando de florear mira el símbolo de la paz que hace cuando se van a abrir y echa varias flores a la vez así que aquí te dejo esta maravilla de la naturaleza que papá dios nos regala el olor es tan exquisito tan impregnable que en tu jardín no debe de faltar en tu verde jardín debe de tener esta orquídea del amor de la paz y la armonía porque suelta un olor exquisito y cuando alguien viene dice wow que rico huele aquí que es que es y es la orquídea del amor de la paz y la armonía que suelta su exquisito olor su exquisito perfume único único porque te enamoras de su olor así que la puedes tener en cualquier parte de tu casa en las entradas es muy bueno tenerlas porque alejan todas las malas energías que nos puedan rodear o traer nos dan paz nos dan amor y nos dan mucha armonía se mantienen juntas juntitas y te dejo esta belleza espero que te haya gustado mi vídeo suscríbete a mi canal y compártelo por favor hasta pronto adiós adiós bye bye bye